De una historia mal contada soy el malo Muchos haters que me odian sin pensarlo En la mira ya me tienen solo hazlo Porque créeme que yo no voy a fallarlo Sigo pa' delante aunque no lo quieran Sigo siendo el mismo como cuando eran Amigos desean de mi Pero para hablarlo lo hace cualquiera Y sigo pa' delante aunque no lo quieran Sigo siendo el mismo como cuando eran Amigos desean de mi Pero para hablarlo lo hace cualquiera Hablan a mis espaldas pero no dan la cara Hacen hasta lo imposible para que a mi mal me vaya Verán que no es lo mismo hablar detrás de una pantalla Yo no quería tiraderas pero el chefe nunca falla Dirán que soy gandalla porque los deje en el suelo Yo sé que sienten celos, los siento mucho por ellos Yo sigo en pleno vuelo, nunca me bajo del cielo Y si hago algo hoy mañana muchos quedan serlo En la vida voy de paso pero ustedes ya de plano Se pasaron de lanza cuando yo les doy la mano En la vida solo Dios dirá quienes son mis hermanos Hay muchos que te tiran y luego esconden las manos La vida va volando por eso es que no le paro Sé que les duele ver que pa' delante solo ando Escucho los consejos que sean buenos solo y cuando Solo que al ver mi facha a mi se me quedan mirando Sigo pa' delante aunque no lo quieran Sigo siendo el mismo como cuando eran Amigos desean de mi pero para hablarlo lo hace cualquiera Es fácil tener fama pero difícil talento Y ahora cualquiera quiere tener entretenimiento Yo voy a ser muy grande tengo ese presentimiento Solo le pido a Dios que me regale mucho tiempo Usted no sea barbero ganece su dinero No ande hablando de la gente pa' sentirse el mero mero Usted dice que yo debo eso es muy cierto Pero también usted para que se hace pendejo Me cuido de la envidia y de la hipocresía Porque hay mucho disfrazado que te dan los buenos días Y a la vuelta de la esquina quieren darte para arriba Por unos cuantos pesos te quieren quitar la vida Ahí vamos de su vida yo no cambio de vía Hay muchos por ahí esperando que llegue mi día Hoy lamento decirles que no llega todavía Aquí sigo relajando yo cruzando la rodilla Sigo pa' delante aunque no lo quieran Sigo siendo el mismo como cuando eran Amigos desean de mi pero para hablarlo lo hace cualquiera Y sigo pa' delante aunque no lo quieran Y sigo siendo el mismo como cuando eran Amigos desean de mi pero para hablarlo lo hace cualquiera Amigos desean de mi pero para hablarlo lo hace cuando eran Chau acaba mi perquè la Doncula Chau acaba mi pero para hablarlo lo hace cualquiera Chau acaba mi pero para hablarlo lo hace cualquiera Gracias por ver el video.